Ya ingresando la hinchada en el estadio de Bellavista, vamos a conocer un poco más de las reacciones, quien apoya más y al equipo de Muchugruna o al equipo de Independiente del Valle. Acompáñame. Aquí tenemos a uno de los familiares del jugador del Muchugruna. Coménteme, ¿cómo se siente que ahora pues ya ellos quieren ganar esos tres puntos? Feliz, ¿no? Darwin Quilumba es mi familiar y viniendo a apoyar, alentar a sí mismo, viendo que venimos de una bajada, esperando que hoy se pueda salir con los tres puntos y poder estar ahí en la pelea. Buenísimo. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano. Es mi tío. Ah, ¿su tío? Sí, mi tío es. ¿Usted hace el aparrillado o su tío hace el aparrillado? Él, él es el que hace. ¿Seguro? Gracias, sí. ¿No se le quema la carne ni nada? Nada que ver, todo tranquilo. ¿La esposa de Quilumba? Sí, es un gusto poder expresarme por medio de este canal de fútbol, que en realidad me parece que durante todo este tiempo ha sido un canal que ha estado al pendiente de todo lo que es el fútbol ecuatoriano. Vamos a ver, en estos momentos metió un gol mucho. ¡Bruna, gol! ¡Gol! 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 Bueno, aquí tenemos una de las hinchadas del equipo del Mucho Runa. Oye, amigo, usted estaba que decir, no, yo soy un jugador, ¿ah? No sé, yo soy un jugador del azul 19. Oye, ¿así es? Porque tiene pinta de jugador. Ya sabe, negro, claro. ¿La sangre? Esmeraldeña. ¿Y cómo baila usted la salsa? A lo suave, salsa choque. Te enseño. A ver, uno, dos, tres, ahora. A ver, uno. Oye, es que no sé, Dios mío, soy descoordinada. Pero usted le hace como que algo sabroso, algo con sazón. La cintura porque tiene que moverla, todo con clase. ¿Todo es con la cintura? Sí, coordinación. ¿Con quién viene? Con Arturo Mena. ¿Con Arturo Mena? Sí, pero... Oye, por ahí leí el nombre. A ver, mire, mire, mire. A ver, vamos a ver si es verdad. Es verdad, oiga. Ahí lo tiene, ha, plasmado en la camiseta. Y todas las chicas uniformaditas, yo me voy a poner aquí en medio. ¿Usted es la de Té o qué? No, allá está el entrenador. No, somos... La mamá de los pollitos. La mamá de los pollitos. Aquí con todos los pollitos. Hacen una coreografía. A ver, ¿cómo harían la coreografía? A ver, uno, dos, tres, mucho. Mucho Runa ganó. ¿Cuál es la coreografía? ¡Eh! Runa, Mucho Runa. Mucho Runa. Síguela, pues síguela. Oye, no sé por qué no la siguen. Oye, ¿y a quién te gusta el equipo de Mucho Runa? ¿Quién de los jugadores? ¡Ay, Ruk! Todos son guapos, pero son casados. ¿Alguien en especial? Todos, todos, todos. Aquí tenemos a todo el equipo de los pasabolas. Oye, mis queridos amigos, aquí tenemos también al equipo de los ponchitos, ¿verdad? Sí, aquí estamos, ya sabes, la sub-17 presente y la sub-19. Ay, quiero ser como usted, o... Mira, a ver, pásenme la bola. Tome. ¿Y todos cuántos años tiene? Yo tengo 18 años. ¿Usted? 18. ¿Usted? 18. ¿Usted? 19 años. ¿Qué? Pues tanta coincidencia, me gané la lotería. ¿Usted? 17. ¿Usted? 18. ¿Cómo ustedes hacen para entrenar, para que ustedes puedan tener esa agilidad delante de los jugadores? A ver. ¿El estilo? Brasileño, Neymar. ¿Ese es su fan? Sí, es Neymar mi fan. Brasileño, Neymar. Y me encuentro en medio de la hinchada donde tienen una banda grande. Y usted es el líder de la banda. Así es. ¿Cómo se llama, amigo? Luis, somos partidarios de que el equipo está jugando muy bien. Bueno, pues estamos en empates, pero yo creo que vamos a lograrlo ganar. Con fe. ¿Cuál es su pronóstico? 3-1. 3-1. 3-1. Pues sí sería bueno que usted como líder nos haga un cantito de la banda. ¿Por qué? Porque te quiero a plazo, que la vuelta quieres volar. Y mañana de año no te puedes fallar. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¿Qué nos dicen aquí? Ni la del Neymar, ni la del Messi. Quiero tu camiseta. Don Pedrano. Háganos, por favor, para que nos vean. Un cantito que ustedes tengan aquí apoyado. ¡Vale, dale, independiente! ¡Vamos a ser campeón otra vez! Este año, 2022, campeón sudamericano. ¡Vamos, Lidebe! ¡Vale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! Un saludo a todo el equipo, a mi familia. Un saludito para el canal del fútbol. Un saludo para el canal del fútbol. Un orgullo estar en este plantel, creo que al que le toca estar está preparado y bueno. Un saludito para el canal del fútbol y a quién le dedicas todo este triunfo. Un saludo para la familia que está ahí y para todo el grupo que creo que se lo merece. Venimos haciendo un buen trabajo y esperando que sigamos así. Figura ahí del equipo, ¿ah? No, no, creo que las figuras somos todos, estamos trabajando, estamos por buen camino. Ustedes definitivamente son un equipo completo, se van a visionar para hacerse ya campeones. No, 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 hay que mantener los pies sobre la tierra. Muchas veces nos enfrentamos a rivales muy fuertes también que nos complican los partidos. Pero tenemos un buen plantel, que queremos pelear todo, así que bueno, estamos paso a paso. Ahora ahí dimos un paso muy importante y vamos a seguir para adelante. Un saludo para el canal del fútbol. Un saludo, cuídense mucho, bendiciones. ¿Se acuerda de mí? De la patadita, ¿se acuerda del estiramiento? ¿Mejor? Usted la pone en mí. ¿Seguro? Sí, sí puede. Ahí va, ahí va. ¿Verdad que se va a caer? Sí, estamos con todos, queremos clasificar y bueno, todavía falta el camino. No refleja lo que pasó, pero vamos a seguir entrenando para el siguiente partido. Ok, un saludito para el canal del fútbol. Un saludo para el canal del fútbol, de Zambato. Y bien queridos amigos del canal del fútbol, hemos concluido con este partidazo. Independiente del Valle le ganó a Mucho Urruna 4 a 2. Vamos a ver si es que Independiente del Valle consigue ese triplete en Liga Pro, Sudamericana y Copa Ecuador. Todo esto es por el canal del fútbol, por Copa Ecuador Ecuador, su servidora Isis Cleo Zurita.